Hola chicos, este es el canal de deporte Sigma en Rimón, en el que hacemos mucho deporte y además montamos algunas coreografías. Hoy os voy a presentar una coreografía de step, os la hago primero tal y como queda y ahora las desloso poco a poco y os las voy explicando. Bien, empezamos con talón, ocho tiempos, bambo cha cha, pa de buré, otros ocho tiempos, bambo atrás al lado, ahora piso, hasta ahí van 32, sigo con V. Paso, toco, una V, arriba salto, tres rodillas. En total son dos bloques a ese lado y ahora haríamos lo mismo con la otra pierna, otros dos bloques a este lado, talón, talón, bambo cha cha, pa de buré. Y hasta aquí, estos serían los primeros 32 tiempos. Ahora va al segundo bloque, V, paso, toco, ocho. Hacemos una V abriendo aquí al final, un básico subiendo y rodilla al lado, rodilla. Bien, ¿cómo lo vamos haciendo? Empezamos con dos básicos y tres rodillas. Bien, los dos básicos y las tres rodillas. Y lo vamos modificando poco a poco. Esos dos básicos los convertimos en el pa de buré, bambo atrás y bambo al lado. Y las tres rodillas, los repetimos al otro lado. Un, dos, tres, bajo, bajo, al lado y las tres rodillas. Lo tenemos. Y ahora le introducimos dos básicos más delante de ese pa de buré. Es de dos básicos, no más, cuatro básicos, perdón. Antes del pa de buré. Bien, cuatro básicos, bam, 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 el pa de buré. Cha, 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 cha. Y las tres rodillas, en total, serían 32 tiempos. ¿Vale? Ahora, esos cuatro básicos que hemos puesto ahí al principio del pa de buré, lo vamos modificando poco a poco. Vamos a ello. Los dos primeros básicos los convertiríamos en talones. Cinco, seis, siete, ocho. Y los dos básicos siguientes lo convertiríamos en más mochachá, que son otros ocho tiempos. Y ahora vendría el pas de bourée. Pam, pam y las rodillas. ¿Vale? Bien. Al otro lado lo hacemos todo seguido. Talón, lo saltamos un poquito. Seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Siete, ocho. Siete, ocho. Y aquí una modificación. Y ya tenemos ese primer bloque. Ahora vamos a poner el segundo y luego ya lo mezclaremos. Lo vamos enseñando también igual. Dos básicos y tres rodillas. Esos dos básicos los vamos ya modificando en Vs. Vs, dos Vs y las tres rodillas. Esas dos Vs las modificamos un poco más. Ahí y la bajas. Dos y las tres rodillas. V. Ahí un poquito girada. Pisa, pisa arriba y abajo. Pisa, pisa arriba y abajo. Y las tres rodillas. Bien. Ahora atento. Que ahora introducimos, aparecen ahí, cuatro básicos. Pero aparecen dos delante de la Vs, de las dos Vs y dos detrás de las dos Vs. Van a las tres rodillas del final para que te cambie la pierna. Venga, vámonos. Dos básicos antes de las Vs. Que luego modificamos. Bueno, ahora viene la V. Son 16 tiempos. Hacemos otros dos básicos. Son otros ocho tiempos. Y otros ocho tiempos de las rodillas, que son 32. Lo llevamos bien, ¿no? Bien. Ahora, esos básicos hay que modificarlos. Pues los dos básicos que van delante de la Vs se convertirían en este. Pisando, levantando bien la rodilla y estirando cuatro veces. Uno, dos, tres y cuatro. Y desde aquí ya empezamos la V. Y va el básico, los dos básicos del final. ¿Vale? Y las tres rodillas. Volvemos a pisar. La V. Pam, 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 pam. Este básico que vendría ahora lo modifico por paso, toco. Tres y cuatro. Y las tres rodillas del final. Lo hacemos otra vez. Piso. Ocho tiempos. V. Ocho tiempos. En el suelo. Ocho tiempos. Y las tres rodillas. Ocho tiempos. Ya tenemos ahí dos bloques. Y ahora lo vamos a mezclar. Muy atentos. Porque ahora hay cambios. Y aparecen dos básicos más al final. Tenemos ahí dos bloques, cada uno por cada lado. Lo mezclamos de esta forma. Empezamos con el primer bloque. Talón. Pisamos. Cha, cha. Pisamos. Cha, cha. El padegure. Y hasta ahí. Bien. Y ahora, en vez de hacer las tres rodillas que correspondían de este bloque, hacemos la parte del siguiente. Pisar. ¿Vale? De las tres rodillas nos hemos olvidado por ahora. De las tres rodillas nos hemos olvidado por ahora. Las dejamos para el final. Y hasta aquí van 32 tiempos. ¿Vale? Seguimos con la V. Otros ocho tiempos. El paso toco. Otros ocho tiempos. Y como nos faltan tiempo, nos van a faltar tiempo, introducimos dos básicos más. Y las tres rodillas que antes no hemos puesto. ¿Vale? Total, esos son dos bloques a ese lado. Y los dos bloques a este otro lado, que lo hacemos también. Talón. Vamos, cha-chan. Ahí van 16 tiempos. Y aquí, con este, 32 tiempos. Seguimos con la V. Paso toco. Y los dos básicos del final. Bien. Hasta ahí. Y esos dos básicos del final, para que no queden tan simples, los modificamos y simplemente los convertimos en dos pasos muy sencillos. En una V. Y en un salto. ¿Vale? Y el final del todo, que ya lo tenemos, quedaría así. Talones. Vamos, cha-chan. Vale, ure. Pisa. Y hasta aquí es un bloque, 32 tiempos. Seguimos con otro bloque. Paso toco. La V que hemos aprendido al final, con esos dos básicos simples, salto y rodilla. Y hasta ahí otro bloque. Comenzamos. Vamos, cha-cha. Pádebure. Pisamos cuatro veces. Hasta aquí, 32 tiempos. Y seguimos hasta otros 32. Aquí. Y la V. Perdón, la V y el salto. Y la rodilla. Lado. Rodilla. Y bueno, esto es todo. Espero que sirva para tus clases. Que te dé ideas también para otras coreografías. Y si te gusta, suscríbete. Que todas las semanas subo un vídeo de coreografías, de trabajo de abdomen, de piernas, glúteos, abdominal. Bueno, no me enrollo más. Suscríbete, comenta, comparte y nos vemos. Chau. 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 Chau.